Miren esto, estamos en el cañón de... Viajeros miren dónde estoy, espectacular. El cañón de Xudjo y en este vídeo les voy a mostrar cómo llegar aquí. Después de recorrer lugares interesantes en la provincia de Jauja... ...en el vídeo anterior continuamos explorando con el objetivo de llegar al cañón de Xudjo. Una impresionante formación natural que no entiendo... ...porque no es tan conocida en Perú. Así que quizá hagas planes para visitarla después de ver este vídeo. Ah y se le conoce popularmente como cañón de Xudjo... ...pero es Xudjo. Empezamos nuestro recorrido en el centro de Jauja... ...y como es miércoles hay feria y aquí venden rica comida. Hemos parado a comprar unos sándwiches de lechón... ...me dio a probar un poquito la señora de lechón y está riquísimo. Tres soles cada uno. A ver... Ya está mal. Ya, gracias. Tiene el pancito, el pan francés por supuesto... ...el lechón, cebolla con lechuga. A ver qué tal. Más o menos. Pero los sándwiches sólo son el comienzo. Ahora nos vamos al mercado modelo por unos calditos en Don Samuel. Ya nos trajeron nuestra patasca. Esta es una de las sopas más típicas de la Sierra del Perú... ...especialmente en la Sierra Central donde nos encontramos. Tiene mote, el mondongo, por supuesto con el limón, el rocoto. Vamos a probarlo así, a ver, primero. Rico. No está tan espesa, está más aguadita porque hay otros que lo hacen más espesa. Pero está bien rico el sabor, bien rico. Y por supuesto, un mercado que se respeta tiene su perrito que te pide comida. ¿Sí o no, Firulais? Toma. Ahora nos vamos a encontrar con Pedro, justo está ahí. Nos vamos al Cañón de Chucto y a recorrer otros lugares interesantes. Es un recorrido que Pedro hace y nos va a hacer ahora de forma privada... ...pero él hace tours grupales. Vamos a recorrer lo que es la Quebrada del Mantaro. Vamos a irnos a lo que es la Puyas de Raimondi, el Cañón de Chujo... ...y el sitio arqueológico de Coribincho. Estamos en la calle 25 de Abril y aquí justo está el paradero... ...donde salen los colectivos para Pachacayo. Este es el primer colectivo que vamos a tomar en este recorrido... ...por si lo quieren hacer por su cuenta. Ya hemos llegado al paradero donde nos dejó el colectivo... ...en el paradero de Pachacayo. Estamos en el distrito de Canchayo y este es el distrito... ...donde están todos los lugares que vamos a estar visitando en este recorrido. Aquí vamos a agarrar a otro colectivo que nos va a hacer el recorrido... ...por los diferentes lugares pero el objetivo es llegar al Cañón de Chucto. Chucjo, así se dice ¿no? Chucjo. Porque a veces le dicen Chucto pero el nombre correcto es Chutjo. Así que vamos para allá. Esto también es la Reserva Paisajista de Nor Yauyos, en Cochas. Hemos parado en la SAIS Tupacamaru... ...que es la Sociedad Agrícola de Interés Social. Aquí se producía el alimento para varias minas que tenía la Cerro de Pasco Company... ...hace muchísimo tiempo. Por eso tiene una pinta así de inglés. Las casitas en especial al comienzo. Y ahora los pobladores locales son los dueños de este lugar. Aún sigue siendo un lugar que se concentra en la ganadería... ...en la producción de truchas, los lácteos... ...un lugar interesante. Es chiquito pero listoso, bonito. Se ha escapado una vez que están tratando de agarrarla. Ya estamos en el pueblo de Ganchayo... ...que es conocido por sus atractivos alrededor. Este es como el punto de partida para ir a ver las pullas... ...para ir al cañón de Zubbock. Y este lugar es conocido por supuesto los lácteos... ...y también por las danzas que tiene ahí... ...algunas esculturas aquí en la plaza. Su iglesia de piedra que es republicana... ...pero es muy bonita. Y voy a volar el drone para ver las imágenes desde arriba... ...como vamos a ir hacia el cañón. Ahora nos estamos yendo hacia la quebrada del río Jaramayo... ...para llegar al cerro Pistac y al cerro Pucuto... ...y encontrarnos con el rodal de pullas de Raimondi... ...más de 130 mil pullas de Raimondi en este sitio. Buenísimo. Ya estamos empezando el recorrido... ...vamos a caminar unos 3 kilómetros... ...el objetivo es llegar hasta las pullas... ...estas flores altas como el estatus que grabó Renzo... ...allá en la plaza de Canchayo. Nos estamos topando con la primera pulla... ...lamentablemente ya está muerta, ya terminó su ciclo... ...¿cuánto tiempo tiene que pasar, Pedro, para que lleguen a esto? Mira, aproximadamente la pulla para que llegue a esta edad... ...son 50, 60 años... ...y la tradición o la leyenda nos habla de que viven hasta 100 años... ...son las pullas de Raimondi. Nos hemos topado con la pulla más joven de la zona... ...hay que tomar en cuenta que éstas crecen entre 10 y 15 metros... ...y uno la diferencia que es más joven porque está verde. Aquí también nos hemos topado con un criadero de truchas... ...y se pueden ver aquí las truchas... ...impresionante. Hemos parado en esta quebrada del río... ...y esta es una de las aguas más puras que uno puede tomar. ...hasta tiene un sabor diferente. Y ahora sí estamos llegando a lo último... ...ya se ven las pullas, el conjunto de pullas. ¿Esto ya es? Es el rodal de pullas de Raimondi. Ahora nos encontramos en lo que es el cerro Pucuto... ...que pertenece a todo este gran bosque de pullas. Acá podemos encontrar más de 130 mil... ...pullas de Raimondi. ¡Wow! El nombre nativo es Jara... ...es el nombre nativo que se le daba acá... ...los abuelos a las pullas, ¿no? En este punto llegamos a la inmensa piedra... ...conocida como la Roca Tortuga. Y acá la gente se saca la foto en su lomo... ...para tener prosperidad y abundancia. Y vamos a sacarlos. Hemos llegado hasta enfrente de una pulla... ...y aquí pueden ver la inmensidad que tienen. Esta mide aproximadamente unos 15 metros... ...y crecen entre 10 y 15 metros estas pullas. Esta ya está vieja, puede morir pronto. Notan que no está nada verde... ...y las flores pues están todas marchitas... ...pero qué inmensas que son. Mira, ahora estamos frente a una pulla. Esta pulla debe tener aproximadamente unos 10 años. ¿Sí? La pulla es un poco peligrosa... ...porque tiene espinas... ...que van en doble sentido. Son como la uña de gato... ...y atrapan fácilmente la piel, la tela... ...y en la época colonial... ...se le consideraba como una planta... ...demoniaca, diabólica, ¿no? ...sáhara, le decían... ...porque las ovejas que llegaron con los españoles... ...no conocían la pulla Raimondi... ...y estas se aproximaban... ...a comer el pasto... ...y su pelaje se quedaba en la lana... ...y por querer zafarse más... ...se envolvían más... ...y morían. Se desgarraban. Claro, o sea, se quedaban atrapadas... ...y morían de susto, de un ataque, ¿no? ...quedaban caídas muertas... ...y cuando venía el pastor... ...encontraban a su oveja muerta... ...y le consideraba como el diálogo... ...y las quemaban. Sí, es bien fuerte, mira. Pobres ovejas, ¿cómo se quedaron aquí prendidas? Pobres o morían, pues. Se asustaban, no se podían zafar. Ya llegamos al punto final del recorrido... ...ahora de regreso a Canchaio, el descenso. De regreso a Canchaio, fuimos a almorzar... ...para agarrar fuerzas y continuar el recorrido... ...hasta el cañón. Pedimos el menú de ocho soles. Empieza con sopa de oyuco. ¿Rico? Caliente, con queso. Es como sopa de papa, ¿no? El oyuco es una papa. Ah, claro. También le pedí una trucha... ...con papitas y ensalada. Una mini trucha porque está chiquita. Todo el sabor concentrado más rica de ratita. Con la trucha no hay pierdo. Renzo y Pedro pidieron mondonguito a la italiana. A ver, lo vamos a probar. Voy a agarrar un poco el mondongo... ...porque si no... ¿Cuál es el chiste? Vamos a ver, está todo muy bien así. ¿A ti qué te parece Pedro? A ver, vamos a ver. ¿Qué dices? Mondonguito. ¿Ya has venido aquí antes? Sí. Está bueno. Ya ahora no estamos en la camioneta... ...nos estamos dirigiendo hacia... ...el cañón de Chuthu. Chuthu. Vamos a caminar... ...bastante. Así que hemos comido. Estamos fuertes. Vamos. Llegando a la zona del cañón... ...se empiezan a ver montañas rocosas... ...si te da la imaginación podrás ver formas... ...como este que dicen que es el perfil de un hombre. Estamos ahora acá en Vinchos... ...esta es la zona de Vinchos... ...es la zona donde se encuentra el cañón de Chuthu... ...y el sitio arqueológico de Coribinchos. Vamos a ir desde el estacionamiento... ...vamos a caminar hacia el cañón... ...vamos a hacer una ruta aproximadamente dos horas... ...vamos a recorrer el cañón por la parte alta... ...y vamos a retornar por la parte baja... ...para ver las dos partes increíbles de este cañón. Ya estamos empezando el recorrido... ...más o menos cuánto va a ser? Vamos a caminar aproximadamente... ...el recorrido es de una hora y media... ...pero con todo lo que vamos a visitar... ...dos horas. Dos horas. Seguro te preguntas cuánto cuesta el ingreso... ...pues nada, no cobran... ...pero anticipo que esto podría cambiar pronto... ...porque se está empezando a popularizar. Justo al inicio del recorrido llegamos a Coribinchos... ...este es un sitio arqueológico... ...y aquí se concentraban en la crianza de auquénidos... ...de alpaca, vicuña, llamas también... ...así que muy interesante. ¿Cuántos años tiene esto más o menos? Calculamos que es entre el 900 y el 1400 después de Cristo, ¿no? Entre unos mil años. Un sitio arqueológico de aproximadamente unos mil años. Su arquitectura es un poco simple... ...son cacerones circulares de cinco metros... ...tres metros de diámetro... ...con una altura aproximadamente de tres metros... ...techada con paja posiblemente... ...conichu. Estamos ahorita a 3.700 metros sobre el nido del mar... ...y acá hay bastante frío en ciertas temporadas del año. En su plaza central un árbol de aproximadamente mil años... ...y desde aquí en los cerros se pueden ver cuevas... ...que servían como tumbas. Aquí han sido halladas momias con objetos valiosos. Desde esta zona arqueológica... ...ya podemos divisar el cañón. Algunos visitantes descienden de ver... ...la impresionante formación natural. La naturaleza es bastante capciosa, ¿no? Con sus regalos para la visión. Es un lugar bastante atractivo... ...tiene parte de historia, ¿no? Me imagino que necesita un poco más de... ...qué sé yo, propaganda creo que para que vengan. Pero sí, es bastante interesante caminar por esta zona. Es lindo. Ya vamos a empezar la subida... ...a la parte más alta del cañón. Ya desde aquí se puede ver impresionante... ...pero vamos a subir hasta la última. Se ve gente allá arriba. Miren esta alpaca, parece dibujada. ¿La ven? Dicen que está tomando agua del río... ...porque por aquí, pues pasa el río. Ya en la parte de arriba empieza a hacer más frío... ...por eso nos hemos olvidado. Estamos aquí. Amigos, ya estamos en la punta... ...lo más alto del cañón. Hay rocas donde pueden subir... ...pero tengan cuidado si tienen vértigo... ...unos pasos y se caen al río. Así que tengan precaución. Pero las vistas son espectaculares. Valió mucho la pena venir aquí... ...así que muy recomendado. Quise volar el drone... ...pero está corriendo mucho viento... ...y si lo vuelo se va a ir contra el cañón. Así que... ...desde abajo no más. Mira, el cañón de Yudjo... ...tiene aproximadamente una edad geológica... ...de 300 mil millones de años. Este cañón se ha ido formando... ...por el paso de... ...de las aguas... ...que se han ido drenando... ...de las partes altas... ...con el tectonismo... ...se han ido drenando... ...hacia la quebra del Mantaro... ...y hacia otros lados... ...y este río Pillascocho... ...el río que tenemos abajo... ...es el artista... ...es el escultor de todo este cañón. 300 mil millones de años geológicos... ...en Yudjo. El descenso lo hicimos por la parte opuesta... ...donde subimos para poder caminar... ...al lado del río... ...entre las dos montañas rocosas... ...que forman el cañón. Subir al cañón... ...puede tornarse peligroso... ...es un lugar espectacular... ...por eso la Municipalidad de Canchayo... ...ha puesto orientadores... ...quienes... ...te pueden asistir... ...en el recorrido... ...si vas sin guía. Yo les recomendaría... ...que vengan... ...lo que es más al cañón... ...porque ahorita está siendo más... ...concurrido el lugar... ...y aquí ya como se dice... ...estamos nosotros... ...los orientadores locales... ...los cuales les hacemos conocer... ...más del lugar. Una vista maravillosa... ...desde los miradores... ...de encima del cañón... ...también unas hermosas fotografías... ...también se corre un gran riesgo... ...si van así solos... ...por eso estamos nosotros... ...los orientadores locales... ...para cuidarlos... ...y mantener el lugar. Yo soy bien vertiginoso... ...con esas cosas... ...y la verdad es que... ...me asusté un poco... ...pero fuera como que... ...le agarras la... ...el lado chévere... ...de estar ahí... ...y bueno... ...ya vinieron las fotos... ...las tomas de dron... ...y se vio... ...realmente espectacular... ...vale la pena... ...si tienes miedo a las alturas... ...como yo... ...igual vale la pena por mí... ...así que... ...te animo que por favor lo hagas... ...vente para acá. Ya terminamos el recorrido... ...bajamos por el lado opuesto... ...y pudimos caminar al lado del río... ...muy interesante... ...me ha gustado mucho... ...y ya llegó la camioneta... ...por nosotros... ...así que nos regresamos... ...a primero... ...canchayo... ...y luego a Jauja. Ha estado lloviendo todo el camino... ...hasta justo ahorita que hemos parado... ...está lloviendo un poquito aún... ...y hemos parado en Cotocoto... ...este centro arqueológico... ...que era un centro... ...agricultor... ...pre Inca... ...muy interesante... ...los andenes ahí los pueden ver. Como venimos cansados del trek... ...que me hemos pedido una pizza... ... mitad hawaiana... ...pero tiene champiñones... ...también bien curiosa... ...durazno creo también... ...y ranchera... ...que es de carnes... ...se ve muy rica... ...de... ...buena... ...pizza... ...aquí en Jauja... ...vamos a probarla... ...mmm... ...esa cual es? Oye que rica la pizza de verdad... ...pero esa cual es? La ranchera... ...la ranchera... ...que tal... ...rico no? ...tiene durazno... ...tiene más... ...tiene más cositas todavía... ...y con esta pizza nos despedimos... ...de este día espectacular... ...en la provincia de Jauja... ...les recomiendo mucho... ...ir al cañón de Shukto... ...Shukho... ...lo dicen de diferentes formas... ...pero me pareció algo... ...tan espectacular... ...así que... ...si están por el Valle del Mandaro... ...visiten... ...nos vemos en el próximo vídeo...